Los piqueteos están buenísimos Estamos hablando de Concreto 4 Para lograr un buen acabado Del concreto Hay que estar bien apilado acá Los piqueteos De columna Viga Viga Y columna Un piqueteo para pared Sin dañar ninguna de las aristas Estas aristas hay que fijarlas Que no se dañen Porque después Prácticamente se dañar ahí el trabajo Lo que hacemos Es esto Mujer 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 Mujer